La suma de tres números positivos es 30 El primero, más el doble del segundo, más el triple del tercero suma 60 Hay que elegir los números de modo que el producto de los tres sea el mayor posible Son positivos, no pueden ser negativos ¿Qué quiero yo? Que el producto de los tres sea el mayor posible La fórmula, que la puedes llamar como a ti te dé la gana, P de producto Sería el producto de A por B por C Que son los tres números Sería el producto de los tres que serían los tres números en este caso ¿Sí? Y estas son las fórmulas que voy a derivar con la de C y de lo de A Porque me están diciendo que yo voy a escoger los números de modo que el producto de ellos sea el mayor posible Esto va a ser la fórmula que voy a derivar con la de B y de lo de A Tengo que agarrar esta fórmula y construirla o reescribirla en función de una sola ¿Con qué obtengo yo eso? Con otras dos condiciones Porque por algo me dan dos condiciones Por tener tres fórmulas ¿De acuerdo? Tres variables, perdón Exactamente La primera condición La suma de los tres Es treinta La suma de los tres números positivos es treinta Puede ser Uno, dos y veintisiete O mejor aún Cero, cero y treinta Dos mil, de cero y treinta ¿Va? Diez, diez y diez Pero tengo que buscar los valores De modo que el producto sea el mayor Y que la suma me dé treinta Y la otra condición también se cumpla El primero Más El doble del segundo Más El triple del tercero Que llamamos A B y C Nos da sesenta ¿Sí? Bueno, entonces ¿Cuál es la meta de ustedes? Y aquí lo que es la carpintería Porque Al final Voy a usar Vamos a usar en este caso Estas dos ecuaciones Para hacer que esta dependa de A De B o de C Ustedes con Independientemente ¿Cómo es? Bueno, bueno De aquí Puedo decir que A Es igual a treinta Menos B Menos C ¿Me sirve colocar aquí donde está treinta Menos B menos C? Todavía no ¿Por qué? Porque no sé Aquí estoy escribiendo A Para que esté escribiendo A Antes de B y C Todavía ¿De acuerdo? Ahora En el siguiente A más dos B más tres C Igual a sesenta ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Despejo A Despejo A ¿Y después qué? ¿Qué puedo hacer? Ni igual ¿Perdón? No escribe la gente donde está Escribe la primera Espeja Igual Queda claro que Necesito también encontrar algo que ve En relaciones con Si quiero escribir listo en función de C ¿No? ¿Verdad que? El problema no es la condición Ni derivar ni nada El detalle está aquí Encontrar la ecuación En función de una sola Para derivar Igual a C y C La otra palabra también es esto Si A es igual a esto Y A es igual a esto Este tiene que ser igual a esto Porque es una igualación ¿No? Entonces podemos escribir que Y te da que 30 es igual a 30 menos C Exacto 30 menos B menos C Tiene que ser igual a 60 Menos 2B Menos 3C Y de aquí vas a obtener una condición De B dependiendo de C O viceversa Aquí te escoges Aquel despejado en este caso De hecho quedaría B despejada completa Si te la tiras por acá El 2B De 30 mando para allá Sería 30 de este lado Pasa positivo porque se cancela Con estos 30 que tengo a este lado 2B Tendrías aquí positivo Con este B negativo Te quedaría la B sola C pasa positivo Que para allá quedaría entonces En este caso Menos 2C Ya tienes entonces Una ecuación De B solo en función de C ¿Para qué me sirve esto? Nada Porque si yo coloco aquí a la nota B 30 menos 2C Este ya es C Me falta este pana ¿Qué hago yo con este pana? Ah coño Si yo aquí Coloco aquí a la nota B Esto Tengo A en función de C O En esta también Yo prefiero aquí Porque son a un hito Entonces resulta que De aquí Si quieren hacer más Que una flechita Se ve allá arriba A sería 30 Menos B Que es esto 30 Menos el valor de B Que es 30 Menos 2C Menos C Y A te queda Que 30 y 30 se van Te queda aquí 2C positivo Y C en este caso 2C positiva 2C menos C No 2C positivo Ah es igual a C Seguro aquí Recuerda que Hay esta fórmula Este 30 Es este 30 B es 30 Menos 2C Y aquí tiene un negativo Por lo tanto es menos 30 menos 2C Menos esta C Que está aquí Menos 30 Más 2C 30 y menos 30 Se van 2C positivo Menos C Y una sola C A igual a C Si eso es así Ya en esta ecuación Que está aquí Podemos escribirla Toda en función de C Porque el producto De los tres números Sería en este caso A que es C B que es 30 Menos 2C Y C que es igual a C Conclusión allí Miren Los tres números Cuando los vayamos a sumar Que nos dan 30 A y C Son iguales El distinto es B Son tres números Pero a mi nunca me dijeron Que son distintos En el principio Es decir Satisface la condición Seguime y dijeron La suma de tres números Positivos distintos Que en la coño Y aquí no Pero a menos Bien Ya tenemos esta fórmula La meta era En colocar esto De hecho la puedes Describir Como que te de las ganas Para que sea lo más Decentes posible El proceso fue Usar las dos ecuaciones Del ejercicio Aplicamos Despejamos A de una de las dos Igualamos Conseguimos una relación Entre B y C Y de allí Podemos encontrar La relación entre A y C Para sustituir allá Y tener que P Para leer Donde P Sería 30C cuadrado Menos Más fácil verlo así C por C C cuadrado Distribución De lo que está viendo Aquí Este por este C cuadrado C cuadrado por 30 30C cuadrado Menos 2C Menos 2C Y ahí pueden estar En el dominio Que no puede ser C El 0 puede ser C ¿Dónde? Ahí O sea si yo como C No porque no pueden Cargarlo en eso Yo hago El dominio se mantiene De 0 a 30 El estalle es este Si C es 0 A es 0 Y B vale Y es 30 Porque si me colocas El producto ahí Es 0 Claro Es abierto Es abierto en ese caso Porque si coloco 0, 0 Y B es 30 Tendría que verse Que esto Me daría 60 también 0 más 0 Más 30 Me da 30 Mira aquí yo 0 Más 0 Más 2 veces 30 60 Me cumple esto Y esto Sería cerrado Si Traten ahí de Que no O sea el dominio Para este tipo de ejercicio Es cerrado Porque el valor mínimo Y el valor máximo Van a satisfacer la condición Que esté en el medio Y otra cosa Derivada Escribirlo Si Escribirlo Si Lo que fue El dominio Para esto El valor Los valores Van a estar Entre C y G 60 60C Menos 6C Del cuadrado Exacto La derivada Sería 60C Menos 6C Cuadrado Que si deseas Puedes escribir Que la derivada Sacar un factor Como un 6 Y sacar un factor Como una C Sería 10 menos 6 Si Y ahí lo tiene Si buscas lo Lo que hace 0 La primera derivada 0 y 10 Tiene todo el sentido En 1 ¿Por qué? Porque si C es 0 A vale 0 Y B es 30 Y cumple esto Y cumple esto Pero cuando Agarres el producto Te va a hacer Y el valor mínimo Bueno Ese sería el valor mínimo Para satisfacer esto El valor máximo Este panel Que pique 10 Es la raíz de este panel La raíz de este panel Sería C Igual 10 Si C vale 10 Va El valor de A Vale 10 Dice Coño ¿Cuánto vale B? Si estoy de aquí O directamente de aquí Si estoy de 10 ¿Cuánto vale B para que sea 30? B también vale 10 Y encontraste Que si los 3 valores Valen los mismos Cuando hagas el producto Te va a dar 1000 Y es el valor más grande Del producto De los que esto Puedas tener ¿De acuerdo? Porque imagínate Que ahora C valga 9 A valga 9 Y B vale Sería 9, 18, 12 Multiplicate el 3 valores Y no te va a llegar a menos Entonces Están encontrando Los valores Que hacen que el producto Se haga más grande ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? 2 2 2 6 9 5 6 Gracias.